Otra de las novedades de este desfile del 15 de septiembre en San Pedro Sula es la presentación del merendón de varios centros educativos, que por cierto es la primera vez que ellos vienen a San Pedro Sula para desfilarse del merendón. Es el distrito número 20. Vemos acá la escolta de banderas del sector del merendón. Nos observamos desde el merendón, han venido ellos a realizar esta presentación. Pedimos a la escolta de banderas que avance con un nuevo cauto. De maestras, el merendón, por primera vez desfilan acá en San Pedro Sula. Por primera vez estamos desfilando aquí en San Pedro Sula con mucho esfuerzo, pero aquí estamos. ¿Cuántos alumnos trajeron para acá? Por ahora, pocos. Seguimos viendo pues el personal educativo y también alumnos del sector merendón, que ellos con mucho esfuerzo han venido a San Pedro Sula. Vemos acá las componeras que también llegaron de Merendón, que es objetivo de reconocer todo este sacrificio que ellos realizan para poder bajar de la montaña y venir a encalanar este desfile del quince de septiembre. Seguimos observando la banda de guerra de las escuelas del merendón, del sector del merendón. Muchas felicidades, maestro, muchos aplausos de la mesa. Ellos son también maestros del merendón. Un gran sacrificio para venir a San Pedro Sula desde la montaña. Vemos al Centro de Educación Básica de Calabón, Paredes, hoy el director Wilson Alexander. ¿Desde qué hora salieron del merendón ustedes? Por dar el futuro de la banda con su donación. Ocho de la mañana para venir acá. Y hoy regresan allá. Es correcto, debemos de regresar. Gracias, profesor. Pues realmente es un sacrificio que realiza el personal del merendón que ha llegado a San Pedro Sula también para encalanar. De la banda de guerra.